¡Aplausos! Jesucristo es Rey Jesucristo sigue siendo el Rey Hablamos de guerra, hablamos de crisis en este mundo actual Hablamos de gente, hablamos de cosas sin valor celestial Yo quiero decirte que lo más hermoso es hablar de Jesús Ese tema no tiene final Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey Jesucristo sigue siendo el Rey Jesús es mi amigo y allá en el Calvario Murió en mi lugar También es mi Padre y me ha preparado en el cielo a algún lugar Su amor infinito no tiene fronteras y Puedo afirmar Soy su Hijo por la eternidad Por la eternidad Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey